Hola amigos y amigas de Tico Zapata, hoy nos encontramos acá desde Guayabo, desde el Monumento Guayabo donde estamos terminando de planificar la linda aventura que vamos a tener para el próximo sábado 14 de octubre y el domingo 15 de octubre acá en Guayabo, donde vamos a tener un tour místico en la noche donde ustedes van a poder conocer un poco más acerca de la historia de nuestros aborígenes. Nos acompaña una de las guías locales de acá de Guayabo, Elizabeth Corrales, que nos va a comentar un poquitito o ampliar un poco más qué es lo que vamos a esperar para esas lindas actividades que tienen preparado acá en Guayabo. Elizabeth, encantado de conocerte y pues aquí queremos conocer un poco, ¿verdad?, acerca de las... ¿qué es lo que tienen ustedes preparados para la gente? ¿qué es lo que va a poder esperar la gente de esa linda actividad? Sí, bueno, en realidad la actividad del tour místico nocturno nace a partir de la idea primero de celebrar una fecha muy importante para nosotros, iniciamos hace nueve años, es el noveno año que realizamos ya la actividad del tour y fue con la idea de celebrar precisamente la declaratoria de Guayabo como patrimonio mundial de la ingeniería civil. Sin embargo, quisimos darle continuidad y entonces lo estamos realizando ahora cada mes de octubre y se hace cercano al encuentro de culturas al 12 de octubre porque tratamos de darle a esa fecha el sentido que realmente debería tener, que es resaltar la importancia de los grupos aborígenes desde sus creencias espirituales de conexión con la naturaleza y entonces es contar por medio de historias a los visitantes un poquito acerca de eso. ¿En qué consiste la actividad? Bueno, el sendero, para los que ya conocen Guayabo y para los que no han visitado tengan una mejor idea tal vez de cómo puede ser la actividad, el sendero que realizamos es un recorrido que se ilumina, el sendero con antorchas, se iluminan las estructuras del sitio arqueológico, van siempre los grupos acompañados por un EECAM que los lleva a diferentes puntos, van a haber seis puntos donde van a estar los guías que son quienes van a desarrollar las historias y en este caso la actividad es completamente distinta a lo que es conocer Guayabo, digamos, durante el día y precisamente lo que queremos es eso, acercar a la gente, a que conozcan el sitio pero que también tengan en cuenta las actividades distintas que podemos realizar en el lugar y lo más importante, que vengan entonces a conocer más acerca de la cultura de esos grupos aborígenes que realmente es algo de lo que nosotros tenemos que estar siempre orgullosos y pendientes de celebrar también esa fecha pero darle sentido que debería tener. Ok, y eso digamos parte de los sitios de interés que iluminan aquí en Guayabo es a partir de la calzada tal vez si nos puedes comentar un poquitito cuáles son las áreas específicas donde se va a centralizar la actividad En el caso por ejemplo del recorrido, bueno, hay puntos donde van a estar los guías vamos a hacer un recorrido que es directo a la parte excavada hay un área, por ejemplo, va a haber un punto en la maqueta que es donde se inicia con una pequeña charla introductoria donde los instantes van a recibir tanto parte de indicaciones como iniciar un poco en lo que sería ese recorrido ya es una cuestión un poquito podríamos decir como más mística, ¿verdad? del lugar y pasando hacia lo que es la parte de la calzada, pasando también hacia lo que es el área de tumbas a la parte del montículo central, al sector de los acueductos, por ejemplo, que aún funcionan perfectamente y luego entonces serían dirigidos nuevamente por nuestros edecanes a que regresen acá a la salida siempre van a estar acompañados, es un mes que tal vez la gente dice, bueno, octubre ¿qué pasa por ejemplo con el clima? ¿verdad? pero realmente ahorita en todo lo que tenemos de celebrar la actividad pues por dicha no hemos tenido problema en ese sentido ¿Nunca han tenido ningún inconveniente que se haya suspendido por lluvia ni nada? o sea, gracias a Dios no no, hasta el momento no, no hemos tenido ese problema y pues en realidad la actividad lleva ya una serie de digamos de coordinación también para tratar de que todo sea en el tiempo específico que tiene que darse hay condiciones obviamente como las del clima que pues nosotros no las podemos controlar pero realmente nunca hemos tenido algo que haga que la actividad deba suspenderse entonces son muchas las personas que vienen a Guayao tenemos gente que nos visita desde la primera actividad ¿verdad? todos los años vienen, todos los años están pendientes acerca de cuándo va a ser el tour místico en Guayao entonces pues yo creo que es eso, invitarlos a que vengan a que se animen, que disfruten de la actividad ¿verdad? y pues ojalá verlos a todos por acá ya nos quedan por ahí, están quedando algunos espacios ustedes están con el grupo para traer a la gente acá entonces pues eso, invitarlos a que se animen a venir a la actividad y van a ver que realmente la van a disfrutar así que si Guayao es hermoso de día, ahora imagínenselo de noche una actividad que tiene también mucha trascendencia a nivel cultural, a nivel educativo que ojalá pues podamos rescatar nuestras raíces que muchas veces las hemos perdido ¿verdad? entonces este tipo de actividades nos enseña cómo vivían nuestros antepasados así que anímense ¿verdad? nos quedan poquitos espacios para el día 15, el día 14 ya prácticamente lo tenemos lleno y nos quedan poquitas entradas para el día 15 de octubre así que toda la información ¿verdad? de este tour está en nuestro sitio web www.ticosapata.com y recuerden que la mejor forma de conocer Costa Rica es Apata así que los esperamos, gracias gracias Elizabeth y quedamos pues, nos vemos si Dios quiere ¿verdad? el sábado 14 y el domingo 15 y el domingo 15 de octubre, por acá les esperamos gracias, muy amable chao amigos, hasta luego chau 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 chau